haciendo un ataque que termina con un salto, a ver si este lo hace si, este lo hace y es super largo ya, vamos veamos que se puede este va a saltar encima me mueve toda la cámara oh los controles están demasiado toscos a ratos eso es un problema que deben ser así mejorar no tienes esa fluidez que tienes por ejemplo en en Dark Souls 3 en Bloodborne no está en absoluto por ningún lado no le llegué perdí un Harden porque el juego no no oye estoy apretando la hueá de Michelle oh muchacho todavía no todavía no la toma oh se laggea demasiado el juego no no recibí input commands la no 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 la no 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 me quiqueo. No, no me quiqueo. Hermoso. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Le estoy pegando yo? ¿Y me llega a él en serio? No será mucho lucho. No lo sea. El mono le estaba pegando yo y me quiqueo él del cuerpo porque claramente me hizo daño. Eso es lo que pasa cuando me quiquean del cuerpo. No es otra cosa. Perdí la posibilidad de meter más daño. ¡Hueón! ¡Hueón! ¡Jajajajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Se viene! ¡Se viene! ¿Qué fue eso, Juan? ¿Tengo mi Harden? Sí, lo tengo. Vamos a ver qué pasa pronto. Me puse nervioso porque vi la vía que le queda, que es poquísima. La estrategia está dando resultados. Estoy viendo estamina, sí. ¡No te lo puedo creer! El mono no giro donde yo le dije que girara, hueón. Voy a quedarme endurecido hasta que paren de caer esta juega. ¡Jajajaja! 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 ¿Y si por loco es la primera? ¿Quién no mató al primer jefe? La demo al toque, hueón. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Miren mi video, hueón! ¡Jajajaja! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Que��고ac! Cuando le워, hueón, hueón. ¡Jajaja! ¡Que brindamos! ¡Ne, veícaster